Estoy ya con el economista Juan Francisco Martín. Seco conoce perfectamente la administración porque ha sido, entre otros cargos, secretario general de Hacienda e interventor general de la Administración del Estado. Muchísimas gracias por atenderlos. Gracias a ustedes. Bueno, de las 900.000 solicitudes presentadas para recibir el ingreso mínimo vital, a día de hoy el gobierno, el Estado, solo ha concedido el 1%. ¿A qué se debe este retraso? Bueno, me parece que se ha intentado cumplir dos finalidades que son distintas. Una era intentar plantear o dar solución a los problemas que se podían derivar de la pandemia y otro el construir a medio plazo o a largo plazo una prestación social de cara a solucionar la pobreza en este país. Lo uno era muy urgente, lo otro necesitaba de elaboración, necesitaba de un planteamiento serio. Y entonces yo creo que no se ha conseguido ni una cosa ni la otra. ¿Cuál es la principal traba que tienen ahora mismo los solicitantes? Es muy complicado solicitarlo. Va a ser muy complicado gestionarlo. Pero va a ser también mucho más complicado comprobarlo. Yo creo que hay un defecto además de fondo. Y es que se ha escogido una figura tremendamente compleja. Que es la del impuesto negativo sobre la renta. Nunca se ha aplicado porque es muy complicado. Significa que a cada persona se le hace un traje a medida. Y se le da una ayuda específica. Es decir, teniendo en cuenta los ingresos que ha tenido el año anterior, el patrimonio del año anterior y sus condiciones particulares. El problema del coronavirus no es los que el año anterior estaban en la pobreza, sino los que se quedan en la pobreza en este mismo momento. Es decir, que pasan de tener un empleo, de estar colocados, etcétera, a tener una pobreza. Y eso es muy complejo de gestionar. Claro, teniendo en cuenta el atasco administrativo que hay, ¿va a llegar la ayuda a quien la necesite o va a haber gente que se va a quedar por el camino? Los que hemos trabajado con prestaciones sociales o con degradaciones fiscales, sabemos que poner demasiados condicionantes lleva a que al final sea mucho más injusto. Porque si no tenemos capacidad de comprobarlos, pues lógicamente al final ¿quién es el que se lleva el gato al agua? Pues el listillo. Es decir, que puede ser, puede terminar siendo una auténtica lotería. ¿Se soluciona contratando a más personal? Cuando hay problemas en la administración últimamente, se usan las empresas públicas estas que se llaman instrumentales, han contratado a traza. Si es lo que ocurre, que estas personas a su vez han contratado a personal, pero personal que no tenía ningún conocimiento de derecho administrativo, ni cómo funcionaba el tema. Y yo creo que todavía la catombia ha sido mayor, ¿no? Porque no está funcionando, claro. A la vista no está funcionando, ¿no? A Juan Francisco Martín Seco, muchísimas gracias por haber atendido al Intermedio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Estoy con Tamara Medel. Ella trabajaba en hostelería, pero desde marzo está en paro. Su situación es muy complicada, tiene tres hijos, así que para ella ese cobro del ingreso mínimo vital es una necesidad acuciante. Tamara, muchísimas gracias por hablar con nosotros. A ti, por atenderme y por escucharme. A vosotros. Lo primero que quiero preguntarte y lo primero que quiero saber es cómo estás. ¿Cuál es tu situación ahora mismo? Pues ahora mismo ya es, no sé qué palabra podría decirte, insostenible. Podríamos decirlo así. Llevas así ya muchos meses, desde marzo. ¿Tú entonces estabas trabajando? Sí, sí. Yo he estado trabajando siempre, el año pasado. Bueno, de hecho he estado trabajando hasta el 11 de marzo, que por motivos de la alarma sanitaria, las empresas con las que trabajaba decidieron prescindir de mí. Y me quedé en paro, solicité la prestación, pero el importe que me dieron es ridículo. ¿Cuánto te dieron? En principio me quedaron cuatro meses de paro por la cotización que tenía del último contrato, 75 euros. Porque al ser extra, yo tengo muchas altas y bajas en diferentes empresas, pero al tramitar la prestación solo se quedan con la última cotización del último contrato. Con lo cual todos los anteriores no me sirven. ¿Cuándo pediste tú el ingreso mínimo vital? El mismo día que salió, el 15 de junio. ¿Lo hiciste tú o pediste ayuda? Lo hice yo vía internet. Me pedía mucha documentación que yo en el momento físicamente no la tenía. Es documentación de otras administraciones públicas, como el SEPE, como Hacienda, como sitios que estaban cerrados. ¿Cuántos papeles has tenido que presentar? Todos estos. Empezando desde el DNI, libro de familia, familia numerosa, certificado del SEPE, certificado de Hacienda, de prestaciones de la Seguridad Social, absolutamente de todo. Empadronamiento colectivo de cuánto tiempo llevo viviendo en España, nací en España, convenio de separación del padre de mis hijos, la demanda por impago de manutenciones. Bueno, de hecho, todo esto... No, no, si hay aquí papeles para... Sí, había que adjuntarlo en la aplicación que te digo, que pusieron al servicio, pero como su memoria tiene un límite, no llegó. Cosa que tampoco entiendo, porque entre las administraciones pueden perfectamente cotejar los datos entre ellos. ¿Pediste la ayuda el 15 de junio? Sí. ¿Desde entonces no has tenido ninguna noticia? Nada. El 17 de julio recibí un email de confirmación, como que mi solicitud había sido recibida y iba a ser tramitada. El 17 de julio. Fui presencialmente a la Seguridad Social, que conseguí cita, y el funcionario me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía darme ningún tipo de información. Bueno, que no tenía acceso a mi expediente, fueron sus palabras. Cosa que me sorprende. ¿Cómo haces para comer? No lo hago. Con ayuda de Mensajeros de la Paz, y lo poquito que me pueden ayudar mi madre y mi padre, poquito, porque tampoco su economía es elevada, y ya está. La gente del comedor social me conocía, porque yo le llevaba la ropa de mis niños, los juguetes, cosas así para la gente que le hacía falta. De hecho, el director me conoce personalmente. Entonces, cuando la trabajadora social me derivó, al ver Tamara Medel, me llamó automáticamente y me dijo, Tamara, ¿qué pasa? Y le dije, pues, Chema, me pasa esto. Y llevo un mes y medio que me están dando ellos todos los días la ayuda diaria de alimentos para que mis hijos y yo podamos comer. ¿Te animan? ¿Qué te dicen? Que no pasa nada, que soy una currante y que de esto se sale, y que no me tiene que dar vergüenza. ¿Y tu familia, tus niños, cómo lo están llevando? A ver, los niños están un poquito como al margen. De hecho, al principio se pensaban que la comida era del restaurante de un amigo. No sabían que iba el comienzo social a buscarla. Pero luego se lo dije. ¿Es duro el día a día? Sí. Mucho. Tamara, ¿sabes que mucha gente ha criticado este ingreso mínimo vital? Porque, bueno, dicen que no fomenta la búsqueda de empleo. Tú, que estás en esta situación, que tienes ganas de trabajar, ¿qué les dices? Entiendo en parte ese pensamiento que puedan tener de decir, bueno, ahora esta gente se ha acomodado con esta ayuda y no va a buscar trabajo. Pero no me gustaría verles en mi lugar de querer trabajar, necesitar esta ayuda para sobrevivir hasta que pueda trabajar y no recibir nada. No se lo deseo a nadie. Tamara, ojalá esto se solucione pronto. Eres una mujer trabajadora, seguro que todo esto se soluciona. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ti, por escucharme. Gracias. 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 Gracias.